¿Qué tal amigos? Uno de los primeros vídeos que subí a este canal hace ya varios años fue la construcción, o mejor dicho, el diseño teórico y construcción de una antena guía ondas, o también conocidas como antena de latas o cantenas Pues bien, desde que subí ese tutorial no ha parado de generar buenas críticas y algunos de los suscriptores del canal incluso se han atrevido a automatizar todos los cálculos y crear una calculadora en Excel que quiero compartir con todos vosotros No me ha facilitado el nombre, por lo tanto no puedo indicar quién es pero me ha facilitado la hoja de cálculo, yo le he hecho algunas modificaciones para que sea todavía más intuitiva, y os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que la podáis descargar y ver cómo podéis calcular para una frecuencia cualquiera una antena guía ondas o cantena Bien, en este vídeo solo me voy a dedicar al diseño y explicación de cómo se utiliza la hoja de cálculo Posteriormente en otro vídeo que subí al canal os explicaré la construcción detallada paso a paso de esta antena guía ondas Estas antenas guía ondas son muy versátiles puesto que podemos reciclar diferentes elementos como por ejemplo las latas de conserva que tenemos en nuestra casa mientras cumplan unas determinadas condiciones que ahora os voy a explicar Son antenas que pueden alcanzar una ganancia entre 10 y 12 decibelios cuando están bien construidas y además tienen un ancho de radiación de aproximadamente desde la boca de unos 120 grados Bien, y ahora vamos a ver la hoja de cálculo y cuáles son las variables que influyen en el diseño de estas antenas La hoja de cálculo que quiero compartir con todos vosotros es esta que estáis viendo Como veis una hoja de aspecto muy sencillo pero que resume toda la información y todo el proceso de cálculo de la guía ondas que os enseñé en el otro vídeo cuyo enlace podéis encontrar en la descripción Bien, antes de empezar con la descripción de la hoja de cálculo y cómo efectuar los cálculos de la guía ondas Tengo que deciros que esta hoja está pensada para calcular una antena wifi una guía ondas, una cantena para la frecuencia wifi que funciona a 2,4 gigahercios No obstante, vosotros podéis utilizar esta hoja de cálculo para calcular una antena que se utilice para cualquier otra frecuencia No tiene por qué ser 2,4 gigahercios Puede ser perfectamente 5 gigahercios o 5,8 por ejemplo Vamos a ver cómo sería el proceso de cálculo que tenéis que tener en cuenta para calcular las variables de vuestra guía ondas Lo primero que quiero decir es que aquí tenéis una nota que solo se deben de rellenar las casillas que tengan este color gris Este color que tenéis aquí identificado pues deberemos de rellenar esta que veis aquí que ahora mismo pone 3 y esta otra del diámetro de la lata Bien, una vez que tenemos esto claro de la hoja de cálculo, solo deberemos rellenar estas dos casillas el resto son resultados y cálculos lo que tenemos que hacer es definir la frecuencia a la cual queremos que funcione nuestra antena wifi En este caso, como os comentaba tenéis aquí la lista de canales para la frecuencia de 2,4 gigahercios con un ancho de banda de 22 megahercios Esta es la lista de los 14 canales que frecuentemente se habla del wifi el canal 1, el canal 2 y la frecuencia que lleva asociada cada canal En este caso, por ejemplo, el canal 1 es 2,412 gigahercios y el canal 14 son 2,484 Generalmente, yo cuando hago los cálculos lo calculo para una frecuencia central por ejemplo, el canal 7 que son 2,442 gigahercios Por lo tanto, vamos a suponer que yo lo que quiero que hacer es calcular la cantena para la frecuencia de 2,442 gigahercios es decir, para el canal 7 Si la calculo para el canal 7 sé que me va a funcionar también para el canal 6, el 5, el 4, el 8, el 9, el 10 pero la frecuencia de cálculo va a estar centrada en el canal 7 Por lo tanto, ¿cómo hago para introducir aquí ese canal? Pues directamente puedo si tengo marcada aquí esta opción, como veis en este círculo seleccionaría canal de la señal Si yo aquí en la casilla gris pongo 7 directamente, la hoja de cálculo ya me toma el canal 7 y la frecuencia que lleva asociada que es la de 2,442 aquí la estáis viendo 2,442 gigahercios que se corresponde en notación científica en hercios a 2,442 por 10 a la 9 hercios y aquí en notación normal pues lo tenemos desarrollado el número Bien, esto por un lado por lo tanto, teniendo aquí la tabla seleccionamos el canal para el cual queremos calcular la cantena la guía ondas, por ejemplo, para el canal 1 ponemos aquí 1 damos a intro y automáticamente nos toma el valor de la frecuencia para el canal 1 el canal 1 lo tenemos aquí se corresponde con la frecuencia 2,412 gigahercios 2,412 gigahercios y de esta manera ya tomaría este valor para el resto de los cálculos Bien, vamos a imaginar a continuación que no queremos partir de un valor o del canal de la señal de estos que tenemos aquí yo quiero introducir una frecuencia de 5,8 gigahercios porque quiero calcular esta cantena para 5,8 gigahercios entonces yo lo que hago es marco aquí este puntito negro que veis aquí que pone frecuencia específica y lo que hago ahora a continuación es meter aquí directamente la frecuencia ojo en gigahercios mucho cuidado con las unidades aquí lo tenéis tenemos que meter la frecuencia en gigahercios para que nos calcule los parámetros de nuestra cantena o nuestra guía ondas por lo tanto, si yo quiero que sean 5,8 pongo 5,8 gigahercios y le doy a intro como veis a continuación lo que me hace aquí es me toma 5,8 gigahercios aquí me lo expresa en notación científica y aquí en notación normal este valor se corresponde con 5,8 por 10 a la 9 hercios por lo tanto, dos maneras de introducir datos uno, con el canal de la señal introducimos aquí directamente el canal el número del canal para el cual queremos calcular nuestra guía ondas y el segundo método de introducir datos es mediante una frecuencia específica marcamos aquí seleccionamos esta opción y metemos aquí la frecuencia para la cual queremos calcular nuestra antena yo lo voy a hacer para la frecuencia de 2,4 gigahercios y como siempre voy a coger un canal central el canal 7 marco aquí la opción de canal de la señal pongo 7 pulso intro y ya me toma aquí 2,442 gigahercios 2,442 por 10 a la 9 hercios a continuación la hoja de cálculo lo que hace es calcular la longitud de onda en el aire como sabéis la longitud de onda es igual a C partido por F la frecuencia donde C es la velocidad de la luz aquí lo tenéis 3 por 10 a la 8 metros por segundo y la frecuencia es la que nosotros hemos seleccionado anteriormente que la tenemos aquí 2,44 por 10 a la 9 en notación científica haciendo la división de C entre F tenemos aquí que nuestra longitud de onda en el aire es de 0,123 metros o de 12,285 centímetros aquí tenéis las dos unidades perfecto pues ya tenemos aquí calculada la longitud de onda en el aire a continuación vamos a ver el diámetro de la lata lo ideal, lo recomendado es que esté entre el 60 y el 75% de la longitud de onda en el aire de esta longitud de onda que hemos calculado aquí previamente por lo tanto el diámetro de la lata tiene que estar comprendido entre 7,37 centímetros que este es el mínimo y 9,21 centímetros bien, como hemos visto la hoja de cálculo nos proporciona un diámetro máximo y uno mínimo dentro del cual debe de estar comprendido el diámetro de nuestra lata la que vamos a utilizar para construir la antena fijaos yo voy a utilizar este bote por varias razones primero una de ellas es que tiene el fondo plano no tiene como veis ondulaciones como otros tipos de botes y además las paredes como estáis viendo también son lisas no tienen esas ondulaciones por lo tanto es ideal aunque sea de cartón por el exterior como estáis viendo en el interior va recubierto de aluminio y por lo tanto el aluminio va a reflejar la radiación electromagnética la radiación wifi que vamos a captar dentro del bote por lo tanto el primer dato que necesitamos para introducir en la hoja de cálculo es el diámetro que como hemos visto tiene que estar comprendido entre los valores que hemos obtenido en la hoja de cálculo en nuestro caso el diámetro de la lata estamos siempre hablando de diámetro interior es aproximadamente de 8 centímetros y vamos a afinar 8,4 8,3 vale ahí lo estáis viendo 8,3 centímetros tened en cuenta en no deformar la lata cuando miráis el diámetro simplemente lo colocamos aquí y vamos ajustando hasta obtener el mayor valor y aquí tenemos el diámetro interior que como veis es 8,3 centímetros ese diámetro lo incluimos en la hoja de cálculo y vamos a calcular el resto de parámetros para la construcción de nuestra cantena guía ondas bien ya hemos comprobado el diámetro de la lata y sabemos que son 8,3 centímetros le damos a intro y ya tenemos introducido el segundo dato que necesitamos para calcular el resto de parámetros de nuestra guía ondas primero introducimos aquí el canal de la señal para la cual nosotros queremos construir nuestra guía ondas y después hemos introducido el diámetro de la lata bien a continuación seguimos calculando la longitud de onda que tenemos en el cuerpo reflejante de la guía ondas es decir dentro de la lata la longitud de onda en el aire que es la que calculamos aquí es diferente de la longitud de onda que va a tener la radiación dentro de nuestra guía ondas y esa longitud de onda se calcula con esta expresión en este caso lo que se ha hecho es que se ha incluido aquí el cálculo de esta fórmula que veis aquí un tanto aparatosa para muchos por lo que me comentabais y automáticamente la hoja de cálculo y nos muestra aquí el resultado la longitud de onda dentro del cuerpo de la guía ondas es de 24,7051 centímetros como veis ha cambiado la longitud de onda en el aire era de 12,285 centímetros y ahora la longitud de onda dentro de la guía ondas es de 24,705 centímetros bien y una vez que tenemos calculado este valor pasamos a calcular las dimensiones ideales que tiene que tener nuestra guía ondas aquí estáis viendo una representación vista de perfil y tenemos el cuerpo que es la lata tenemos aquí el diámetro y la longitud siempre vamos a dar estas medidas en centímetros siempre tenéis aquí las unidades puestas al lado de los valores y luego tenemos aquí el conector tipo N que va separado desde el fondo de la lata a una distancia S en centímetros y luego la longitud del monopolo del monopolo de cobre que también tenemos que calcular y esa longitud es H lo que hacemos es multiplicar para saber la longitud de la lata 0,75 por la longitud de onda dentro de la guía ondas y nos da 18,53 esta es la longitud ideal que debería de tener nuestra lata para que funcione perfectamente como una guía ondas después tenemos el diámetro que lógicamente no lo podemos modificar lo hemos incluido aquí y va a ser igual a 8,3 centímetros que es el mismo valor que nosotros incluimos previamente después tenemos H que es la altura del monopolo y en este caso es igual a 0,25 multiplicado por la longitud de onda en el aire fijaos si presionáis aquí dos veces vais a ver la operación en este caso es 0,25 por 12,285 y el resultado que nos da es 3,07 centímetros esta es la longitud h que es la la altura que tiene que tener el monopolo metido desde la pared lateral del bote esto es muy importante no desde la altura del conector tipo n sino desde la pared del bote a continuación pasamos a la distancia s que es la distancia a la que ponemos el conector tipo n desde el fondo de la lata en este caso lo que hacemos es 0,25 por la longitud de onda dentro de la guía ondas y nos da una distancia de 6,18 centímetros como os digo estos son los parámetros ideales que tiene que tener nuestra guía ondas para un diámetro de 8,3 centímetros y para la frecuencia de 2,442 gigahercios tener mucho cuidado con las unidades al calcularlo porque podemos equivocarnos esta hoja de cálculo como ya os he dicho la podéis descargar de un enlace que voy a poner en la descripción para que podáis calcular vuestras guía ondas tanto para la frecuencia como veis de 2,4 gigahercios o de 5,8 o la que vosotros queráis bien una vez que hemos introducido los datos necesarios en la hoja de cálculo ya tenemos directamente todos los datos para la construcción de nuestra antena guía ondas por lo tanto ya tenemos la longitud ideal que tiene que tener el bote siempre la longitud del bote la mediremos desde el fondo fijaos que estoy midiendo desde este borde que tiene aquí no desde aquí sino desde el borde porque el fondo plano comienza aquí justo donde está el borde no justo en la parte esta que sobresale por lo tanto mido desde aquí la longitud de la lata esa sería la longitud adecuada como hemos visto en este caso tiene 14 cm no es la ideal después tenemos la distancia a la que tenemos que colocar el conector tipo N que en este caso es este ya veremos como se instala mediríamos aquí la distancia que nos indica la hoja Ercel y ahí haríamos el agujero para colocarlo y luego también tenemos la longitud del monopolo este es el elemento radiante que va a proporcionar la frecuencia Wi-Fi vale y aquí tendríamos que medir la dimensión de este monopolo y adaptarlo a la longitud que nos indica la hoja Ercel nuestra calculadora Ercel que va a ser la que nos va a dar las dimensiones ideales como hemos visto este monopolo está construido con alambre de cobre extraído de un cable de los que utilizamos para la corriente eléctrica y tiene un diámetro en este caso de 2 mm este monopolo lo vamos a soldar aquí lo veremos en otro vídeo y luego lo vamos a cortar a la longitud indicada por lo tanto como veis con la hoja de cálculo ya tenéis todos los parámetros que necesitáis para construir una antena guía ondas sea para la frecuencia de 2,4 GHz o la de 5 GHz incluso podéis utilizar la hoja para calcular antenas guía ondas que se adapten a otras frecuencias yo en este caso lo estoy haciendo para la frecuencia Wi-Fi porque funciona muy bien y esto es todo amigos como siempre espero que os haya gustado espero que la hoja Ercel os sea de utilidad para calcular vuestras antenas y nos vemos en un próximo vídeo un saludo